Me confesaste a los ojos que no me querías Fue tan difícil dejarte salir de mi vida Te dejé abierta la puerta para ver si volvías Pero me fui acostumbrando a que ya no eras mía Y fui poco a poco borrando cada una de las huellas que dejaste en mi espalda Tirando tus fotografías, tus cartas guardadas Pero en el momento que ya te olvidaba Lamentablemente te vuelvo a encontrar Y todo mi mundo se vuelve a quebrar No me lo esperaba mirarte abrazada Parece que tú si me pudiste olvidar Lamentablemente te vuelvo a encontrar Me miras de frente, te veo llorar Ya no me acordaba lo bella que estabas Me muero de ganas por volverte a besar Lamentablemente De nuevo te vas Ay chiquitita Siempre me haces lo mismo chingado Lamentablemente Lamentablemente te vuelvo a encontrar Y todo mi mundo se vuelve a quebrar No me lo esperaba No me lo esperaba mirarte abrazada Lamentablemente De nuevo te vas De nuevo te vas Te vas Te vas Te vas